Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Bichita. A mi canal, Bichita, bienvenidos otra vez en este mes de enero. Hoy vamos a hacer un trasplante. Pensaba que era el primer video de trasplante, pero pues ya me acordé que sí trasplanté otras en... Creo que fue en el primer video o segundo video. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, ahora quiero trasplantar algunas más. Miren esta preciosa. Es una... Creo que es crestada o no sé. Que esta creo que... Solo la he trasplantado una vez que la traje. Y pues estas crecen rápido. Por acá tengo una colorata. Que esta la decapité. Pues creo que ya tiene buena raíz. Por acá tengo la cubanita que les había indicado que la había adquirido. Y pues miren, todavía está en la... En la... En la fundita. Miren mi Rhinedrops. Esta es una hijito de la que me vino de España. Y miren qué grande que está. Está una belleza. Miren qué bonita. Por acá, esta que fue la favorita también de ustedes. De mi jardín. La Tevi. Y un poquito se le han ido los colores. Pero está bien bonita. Miren. Las hojas a mí se me hacen diferentes a la que... De la Tevi. Porque hay otras que son más finitas. Esta que les mostré recién. La Finis. Y por aquí tengo... Por ahí tengo unas de hojita también. Aquí esta que miren que no me quería crecer. La decapité. Y bueno, ya está creciendo. Esta me regalaron de ese Crencarden los abuelos. Creo que ya hace dos años. Y nada. Que crecían. La decapité. Y ahí sí parece que ya está mejor. Entonces la quiero pasar a una macetita. A esta solamente. Y pues eso es todo lo que quiero trasplantar. Si es que me da tiempo. Acabamos todo. Y plantamos más. Y si no, pues... Bueno, ahí vamos a ver cómo nos va. Entonces... Casi ya no tengo turba. Entonces había comprado tierra de hoja. Y lo que tenía de turba... Le mezclé con tierra de hoja. Bueno, entonces vamos a empezar con esta preciosa de acá. Y vamos a estar un poquito platicando. De cómo nos ha ido todo este tiempo. Espero que ustedes también me dejen por ahí sus comentarios. De cómo les ha ido este año. Cómo les está tratando. Bueno, yo diría que ahí de todo un poco me va a mí. Ah, sí me han salido bastantes pedidos. Y bueno, he estado que envía plantas. Y por eso también pues que no he podido... Que no he podido grabar videos. Más seguido. Sí, casi se me han llevado toda la tienda. Pero pues bueno, porque así pues tenemos más dinerito para comprar sustrato, para macetas y así. Y bueno, también vino mi mamá. Estuvo por acá una semanita se nos quedó. Porque está con unas cataratas en los ojos. Entonces eso tiene que hacerse operar. Entonces estábamos buscando dónde operarle. Y pues gracias a Dios encontramos una clínica por Yaruki. Que se llama Clínica Ophthalmológica del Valle. Y pues ya nos dieron una cita para poderla operar. Que sería para abril. Y pues muy buena esta clínica. Es una fundación. Y la atendieron muy bien. Así que muchísimas gracias. Y pues ya pudimos sacar. Y ya luego que ya se pudo sacar la cita. Pues mi mami que me voy, que me voy. Y ya se fue. Entonces ya no se quedó mucho. Pero bueno, algo algo se pudo compartir. Y eso. Entonces voy a poner sustrato. Ojalá no me pongan el meme que dice que se cambia sustrato de suculentas por hoja de tierra de hoja. De la canción de Shakira. Han puesto así en un meme. Me cambiaste por sustrato de hoja dice. Aquí hay una lombriz. Una lombricienta. Entonces eso amigos. Y bueno, pues en cuanto a los pedidos. También me quedaron mal. Los de Servia Entrega. Tenía que enviar un pedido a. O sea, envié dos pedidos. Dos cartoncitos de plantas. A Manta y a Guayaquil. Y que estos de Servia Entrega se equivocan en la enviada en colocar pues las guías. Y envían el que era de Guayaquil. Han enviado a Manta y viceversa. Y pues se demoraron bastante. O sea, tenía que entregar un día viernes. Y total que como sábado que cuento que creo que no trabajan solo hasta mediodía. Y que me entregan el. Le entregaron a una señora. A la de Guayaquil le entregaron el martes. Imagínense. Tanto tiempo para. Y ya pues estábamos ahí con la señora que me pidió. Con la persona que me pidió de Guayaquil. Pues que no sabíamos la hora que llegue. Y los de Servia Entrega ni siquiera son capaces de pedir. De pedir disculpas por. Por. Por este contratiempo. Pues imagínense. Entonces. Me enojé bastante con esta gentecita. Y pues imagínense. Así no. No, no fueron capaces de pedir disculpas. Así que si alguien trabaja en Servia Entrega. Por favor díganle. Díganles que tengan más cuidado. Porque. Bueno. Ah, pero de veras que ahí no dejan enviar plantas. Ya estoy. Ahí quiero una pala más grande. Se me fue mi súper pala. Acá está mi súper pala. Esta pala hecha de reciclaje. No la cambio por nada. Porque me sirve bastante, bastante. Es de un bote de yogur. Grande. Solo le. Solo con un marcador le señalé así. Y le corté con. Con un cuchillo. Yo creo que fue o tijera. No me acuerdo. Y miren. Ya la tengo. Creo que como dos años. Tres años. No me acuerdo. Bueno. No. Menos de dos años. O bueno. Casi tres años. No sé. Ya casi vamos a cumplir tres años. Amigos. Con el canal. Gracias por. Gracias por estar pendiente siempre de los videos. Son unas lindos. Son unas lindas. Los quiero mucho a mis suscriptores. Que siempre están pendientes. Dejan sus comentarios. Etcétera. Etcétera. Miren. Pensé que yo no estaba tan grande esta suculenta. Esta Echeveria. Pero. Si ha estado. Miren. Quedó bien ahí. En esta macetita. Yo dije. No voy a volver a comprar tierra de hoja. Porque. Es como que se levanta bastante. Pero ya compré otra vez. Bueno. La próxima voy a comprar la turba. Porque. Miren que compré bastantísima turba. Y ya se me acabó. Bueno. Si me duró bastante también. Creo que. Creo que compré por ahí. A mediados del año anterior. La turba. Y bueno. Si me duró. Miren. Ahí queda esta. No les sé el nombre. Pero está bien bonita. Es una caranculada. Que la compré igual. Con las otras caranculadas. Tengo un video. Por ahí. Que se llama. Se vienen las caranculadas. Y ahí. Pues. Adquirí. Creo que. Unas cinco. No me acuerdo. Pero bueno. Ahí les mostré. Y. Tiene las hojas. Bien gruesas. Creo que. De repente. Se hizo así. Por lo que no le trasplantaba. Pronto. O no sé. Pero. Está. Miren. Está preciosa. Bueno. Terminamos una. Con cual seguimos. Sigamos. Con esta. La. Cubanita. La voy a trasplantar. En esta maceta. Se me quebró. Una maceta. De las que tengo. Dentro de casa. De barro. Y bueno. Voy a ponerlas aquí. De base. Y ahí. Tenía un helecho. Y el helecho. Está como que. Quiere. Sobrevivir. Ay. De veras. Eso también lo quiero plantar. Uy. Y ojalá me dé tiempito. Y ya lo planto también. Mucho. Pero que está bueno. Está ahí nomás. Bueno. Voy a sacar de aquí. Miren. Se me estaba etiolando. Porque la tenía. La sombra. Esta. Estaba. Digo. Ya la trasplanto. Ya la trasplanto. No quería que se me. Que se me llene de. Que se moje. Para poderla trasplantar. Y pues no había el tiempo. No había el tiempo. Y ya se me ha etiolado. Voy a sacarle estos hijos. Que tiene por aquí. También las hojas secas. Y la vamos a poner. Por aquí. Esperemos que se enderiese. O que se ponga recta. Listo. Ahí la dejo. Está preciosa. Ya la voy a sacar un poquito más. Como que al solcito. Para que. Esta hoja ya se zafó. Para que. Vaya tomando un poquito de color. Y porque también parece que cuando se las pone mucho al. Se las pone mucho. A la sombra. Como que pierden fuerza las hojas. Y luego. Y luego se les zafa. No más. Una. Miren esta. Miren esta pobre. Es una super boom. Asimismo. Lo estaba protegiendo de la lluvia. Entonces la puse como que adentro. Y. Se le empezaron a zafar las hojitas. Miren de la. De la coronita. O de lápiz. Entonces ahorita la saqué ya al sol. A ver si se. Se endura. Porque. Si no. Que voy a hacer con esta. Y era para la venta lo peor. Estos hijitos le voy a dejar por aquí. Ojalá me vaya bien con esta. Porque como les dije. La anterior. Se me murió. Ya. Ahí está. Vamos a ponerla por acá. Vamos a seguir con otra. Esta no tengo. No sé dónde ponerla. No sé si ponerla en esta. Parece muy grande. O nos quiero ponerla mejor a la Debbie. O a la colorata. O sea que le pongo a la Debbie. Yo creo que le voy a poner a la Debbie. Entonces amigos. Eso me pasó con. Con. Servia entrega. Como les digo. Ellos ni siquiera son capaces de decir. Disculpenme. Pero toca utilizar el servicio. Porque es el que más. Cerca me queda para ir a dejar. Y llega a todos lados. La Debbie. O la Rain Rose. O la colorata. Voy a poner sustrato. Y de ahí veo que mismo. Me he decidido por plantar aquí las Rain Drops. Pensé que estaba grabando. Ya la saqué de la maceta. Así que bueno. Y ahorita me di cuenta que no estaba grabando. Le vamos a poner acá. Me di cuenta que tenía algo blanquito ahí. Así que le. Le puse un poquito de insecticida. Yo uso la insecticida que se llama. Magic Garden. Lo pueden conseguir en cualquier vivero de aquí del Ecuador. O bueno. Al menos de aquí de Quito. He visto que venden en todos los viveros. Yo con ese utilizo para. Así para todo. Porque. Porque es muy bueno. Le pongo. Le pongo así a. Cuando veo pulgones. Cuando veo cochinilla. Bueno cochinilla casi no me sale aquí. En mi. En mi jardín. Cuando veo algo tipo de hongo. Pero para eso como que no. Por ejemplo. El oído que le pegó al. A mi. Crassula. Crassula. Capitela. Camfai. Como que. Si la quitaba. Pero era como que. Quedaba fea la planta. Y bueno. La final. Ya no tengo la. O sea. Si tengo. Hice hacer. Saqué esquejitos. Y le hice. Le hice. ¿Dónde se me fue? Hice otras reproducciones. Entonces por ahí están. Esas también tengo que. Ponerlas. Quiero. Una macetita blanca. Colgante. Y ahí las quiero poner. Por ejemplo. Para eso. No me fue bien. O para. Por ejemplo. Otros tipos de. De honguitos. Que a veces se les ponen. A una. Parece que sí. Fue como que. Cogí. Le lavé. Le lavé. Con. Me puse. No es mejor. Si con guantes. Creo que estaba. Entonces le refregué. Así. A esta de acá. Miren. A esta. Tiene por aquí. Esto de aquí. Que no sé. Si es que es hongo. O. Por. Esta de aquí. Creo que sí. Es oidio. No sé. Si le alcanzan a ver. Esta parte de acá. Entonces cogí. Y con el dedo. Le hice así. Así. Y ya parece que las hojas. Ya están viniendo mejores. Ahorita que le veo. Voy a ponerle otra vez. Entonces toca estar así con. Para eso. Si no. Casi no me. No ha sido efectivo. Así de una. Porque por ejemplo. Pongo para los pulgones. Y ya. Se mueren. Le pongo para la cochinilla. Igual. Se mueren. Para ese hongo. No más. Que. O. No sé. Qué será eso. Ese sí está un poco complicado. Quitarle. Me mezclare con un poquito de agua. Porque si no. Como que a veces a unas plantitas. Como que las tiende a quemar. Ya. Ahí queda mi Reindros. Preciosa. Su nueva casita. Miren. Estaba en esta. Y ya. Esta. Donde la pondré. Esta preciosa colorata. Esta era una que estaba así. Rojita. 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 Pero no crecía. Entonces esta la decapité. Y miren. Pero ya está como de la forma de la otra colorata que tengo. Entonces. Solamente que estaba bien estresada. Por eso estaba así. Pero. Yo decía. Porque no crece. Ojalá se me ponga otra vez bien rojita. La voy a poner un poco más al sol. Para que se quede bien rojita. Capaz que la pongo en esta. Sí. La voy a poner en esta. A ver. Voy a sacarla de acá. Como que no tiene mucha raíz. Pero bueno. Ya la voy a poner acá. A ver. Voy a ponerla acá. Este mismo sustrato. La otra colorata que la trasplanteé en un video con ustedes. La tengo allá. La saqué con un poco más al sol. Y. Porque una vez la había sacado al sol. Y se me puso feita. Pero ahorita. Como que la fui sacando poco a poco. Y está hermosísima. Ojalá me acuerde. Y ya les muestro despuesito. Está bien bonita. Le subí unas fotos. Pero no me acuerdo si les. A YouTube. En la comunidad de YouTube. Pero no me acuerdo si les subí esa. Creo que sí. No me acuerdo. Así que vayan a ver por ahí. Ya les voy a subir también en Facebook. Y en Instagram. Porque me dicen. Las de Facebook también. Ya. Facebook también les voy a subir. En Facebook estoy como Bichita Plantas. En. En Instagram estoy como Bichita Zucus. Ya la voy a cambiar también a. A mi usuario de Facebook. Dijo como Bichita Zucus. Porque como que más tengo Zucus. Entonces por qué voy a poner plantas. Bueno son plantas. Pero. Pero más tengo suculentas. Ya. Miren. Miren. Quedó bien bonita esta colorata. Me encanta. Y tengo. A ver. Tengo. Recién vendí una grande. Parecida. Ahorita las voy a indicar. Y. La otra. Está dando hijitos. Miren. Esta es bien grande. Esta también la trasplanté con ustedes. Y. Esta. Hermosa. Miren. Miren los hijitos que tiene por ahí. Le venía una. Ah. Creo que le corté. Porque estaba de pulgón. Una flor. Pero ya creo que le corté. Miren. Que belleza. Esta. Y también tengo esta de acá. Esta también. La trasplanté con ustedes. A veces parece que no son iguales. A veces parece que sí. Pero está. Pero está. Miren. Bien bonita. Bien bonita. En este voy a. A. A plantar la. Graptoveria Debbie. La vamos a sacar de acá. Como que no tiene tanta raíz también. Le llámale las hojas secas. Tiene. Tiene bebés. Vamos a quitarle esta hoja. Solo un bebecito tiene. A ver. ¿Dónde está la pinza? Porque ahí está. Una hoja seca. Que no quiere salir. Ay. Esta aquí está. Ay. Carambas. 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 Ya. La vamos a poner acá. Como que está muy grande para esta. Pero. ¿Cuál otra? Pensaba ponerla aquí. Pero esta dije mejor para la. Para la finis. No tengo más pequeñas. Se queda mismo en esta. Porque. No tengo más. Si tengo. Tengo más grandes. O más pequeñas. Entonces. No le dan. No sé si crezca más de esto. No creo. Creo que hasta ahí llega. No sé. No he visto. Ya voy a ver. Si crece más que esto. Esta tierra de hoja. Es muy. 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 Muy escandalosa. Ya. Miren. Ahí queda. Le voy a poner estas piedritas aquí. Para que no se vea tan. 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 Tan fierito. Ahí solo las hojas. Ya están. Vamos con la finis. Esta si le quiero cambiar este sustrato. Porque como les dije en el video. De las suculentas oscuras. Esta no le había cambiado el sustrato. Entonces. Ahora si. Toca cambio. Aunque el sustrato no ha estado tan malo. Pues. Ha estado bueno. Entonces la vamos a poner acá. Para que te desarrolles más. Aunque no le veo. Como si tiene raíces. Como que quedó pequeña ahí. Pero bueno. Esperemos que se desarrolle bien. Se me rompió. Se me rompió. Que risa. No le estoy sacando el dedo. Por si en el caso. Estoy sacando del guante. Se me rompió el guante. Ya. Ahí queda. Y vamos con la otra. Con estita. Que quiero sacarla de aquí. La quiero poner. En esta macetita. Estas macetitas chiquitas. Ahora si nos vamos a sentar. La voy a sacar de acá. Entonces. A esta preciosa. Esta me dijeron que es. Un híbrido de. Pulidonis. Agaboide. Se parece un tanto. A la Hércules. Miren. Vamos a ponerla acá. Voy a sacarle una hoja seca. Que tiene aquí. Eso. Todas las que están acá. Son. Reproducciones. No me acuerdo. Son por hoja. Creo que son por hoja. Y otras por semilla. Y hay una ahí. Que parece variegada. Miren. Es esta que está aquí. Esta que está aquí. Por aquí. Parece variegada. Se me hace que yo saqué una hojita. De. De un pachifitum. Y creo que es ese. De un pachifitum. Que parece variegada. Quiero ponerle más turba. A este. Porque creo que. Es como que. Hecho el especial. Por eso es que no crecía antes. Entonces en el sustrato que estaba. Tenía turba. Le quiero dejar con turba mismo. Más turba que tierra de hoja. Para que siga creciendo bonito. Ok. Ahí le voy a dejar. Ya le quito esa hojita. Que está ahí. Y ahí se queda. Y tengo también. Por aquí. Me compré como 10 macetitas negras. Pero ya no las encuentro. Ya se me acabaron. Más creo que compré 12. Y. Ya no las encuentro. Ya encontré esta más pequeñita. Porque si no. Esta estaba como muy grande. Entonces aquí voy a poner sustrato. A ver. Aquí quiero poner. Miren. Estaba viendo. Las. Bandejas de reproducción que tengo. Y encontré esta. Que es de una chaviana. Que ya pues está la hoja. Completamente seca. Miren. Le vamos a sacar. Y tiene buena raicita. Entonces le vamos a poner acá. Quiero acompañar con esta. Que creo que era. Un brotecito. De la graptoveria cielo. Creo es. No sé. No me acuerdo muy bien. Miren. La puse ahí. Porque se me estaba queriendo morir. Y dije. Pues bueno. Si sacan nuevamente raíz. Ya la planto. Y ya. Ya he sacado raíz. Listo. Miren. Ya estas dositas van a quedar aquí. Las voy a poner a que. Tomen agüita. A las chiquitinas. Siempre las pongo así. Que tomen agüita. En una bandeja de agua. Y siempre las cuido. De esa manera. Creo que es la mejor opción. Para hacerlas crecer. A las chiquitinas. Porque si no. Como que no se riegan bien. Bueno amigos. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Cuéntenme ustedes. Como la están pasando. Nos vemos en un próximo video. Pasen muy bien. Chao. 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 Donde quiera que se encuentren. Espero que estén muy bien. Chao.